A los videos de todo el mundo Así que Brindamos Otro golazo Recibo para toda la gente Seguidora de El mayor de la lucha Cachete producciones Tejodos Feliz aniversario chaval 12 años Te tocóle a su gente Triste está mi corazón Al saber De marchas a la vez de ver Por favor Déjame Cariciarte La verdad Y me dirás Adorados Tan perdido De que te vengas llorando Que región Verás A los mal De tu maleta De la mano De que cuando volvieras Desde hoy Que te marchas Comienzan para mí La ser Para mí De que no vuelves De que te vengas De que te vengas Y solo recuerdo De que te vengas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!